hola hola buen día para todos cómo están como siempre yo soy diego de lacer arte colombia y en este vídeo quiero explicarles un poco cómo vectorizar las imágenes muchos de ustedes me han preguntado a través de whatsapp y a través de mi página en youtube cómo deben vectorizar una imagen correctamente para poderla utilizar en corte o grabado láser y entonces le voy a dar unos tics unas pautas cómo deben hacerlo obviamente con el programa corel draw en esta ocasión tengo la versión 7 le puede explicar cómo deben hacer todo el proceso muchas veces buscamos en internet vamos a empezar buscamos en internet una imagen por ejemplo no sé mariposas que queremos hacer de pronto una silueta de alguna mariposa o algo entonces buscamos en imágenes y nos sale una gran cantidad de imágenes de mariposas y lo que tenemos que hacer es buscar las imágenes grandes y tratar de buscar las imágenes en blanco y negro ok aquí ya no sale gran cantidad de imágenes con perfiles de mariposas que nos pueden servir dependiendo del trabajo que necesitamos realizar si hay que tener en cuenta obviamente que la imagen tiene que ser de un tamaño grande cuando tú pones el mouse o la imagen y abajo te muestra el tamaño de la imagen 1600 x 1177 en este caso 1300 x 1300 en este y así si hay que tener en cuenta que para tener obtener una buena vectorización hay que tener una imagen de tamaño grande grande entonces vamos a descargar por ejemplo esta vamos a mirarla vemos que éstas tienen unas protección de gotas de agua eso se le puede quitar en la vectorización para descargar la imagen en este caso lo que vamos a hacer es en ver imagen y aquí vemos que la imagen si es muy grande y nos sirve perfectamente le damos clic derecho le damos en guardar imagen y le vamos a poner 001 001 para que no se nos pierda esto le damos en guardar ahí ya nuestra imagen se descargó lo que lo que vamos a hacer es arrastrarla a nuestro corel aquí está la imagen y para empezar el proceso de retiración de autorización es muy sencillo aquí cuando le damos seleccionar a la imagen nos sale este recuadro que dice vectorizar mapa de bits le damos clic y aquí donde dice vectorización por contorno nos abre estas herramientas que están acá le damos a dar en clip arc ustedes pueden utilizar cualquiera de éstas yo recomiendo utilizar clip arc porque es la que yo más uso y la que me ha servido pues para la autorización obviamente hay que tener en cuenta cuando esto dicen el detalle que les da en cualquiera de estas opciones y pueden utilizar clip arc o logotipo que ellos son las que recomiendo y las que uso vamos a usar clip arc aquí automáticamente el programa empieza a vectorizar me la imagen si aquí ya me la vector hizo aquí podemos acercarnos y ver el detalle como no lo vectoriza y como la imagen tiene un buen tamaño la vectorización es muy buena es muy aceptable aquí si de pronto algunos detalles que no nos marca la imagen y queremos detallarlo simplemente le subimos acá el detalle y él empieza a hacernos el proceso detallado y fíjense que nos salen nuevos detalles siempre recomiendo trabajar en un detalle así como éste a esta altura y en suavizado también la misma altura si bajamos el suavizado obviamente el vectorizado como van a ver acá es más brusco y me van a salir las líneas así como pinceladas si yo le doy suavizado por aquí a esta altura si ven que la línea es más lisa ese es el vectorizado que nosotros buscamos si ya nos pasamos de suavidad si le subimos mucha suavidad pues vamos a perder ángulos importantes de la imagen que necesitamos y porque por ejemplo este ángulo se pierde y este ángulo es así y aquí no lo curvea entonces la suavidad ideal es más o menos a esta altura donde nos marque bien las esquinas y el detallado es más o menos a este nivel porque si le bajamos de detalle todas las piezas por ejemplo dentro dentro nos marca solamente los perfiles entonces hay que analizar lo que se necesita si yo necesito sólo dos perfiles pues debajo bajo la definición si yo necesito ya los detalles internos de las mariposas le voy subiendo el detalle hasta llegar al punto en el que hubo aquí por ejemplo ésta me gusta mucho entonces listo dejémoslo así ya no hagamos más pero no yo quiero realmente es esta y miren no me está mostrando el corazón el ala de corazón entonces le subo más el detalle y aquí ya me muestra el ala de corazón si queremos más detalle le subimos más y aquí ya nos muestra la parte interna de nuestra mariposa nos vamos a acercar y listo teniendo ya aceptable que ya les guste cómo queda el resultado simplemente le dan en aceptar aquí lo que hace es hacernos un archivo aparte este acá es la imagen original y este acá ya es el vector obviamente el vector está agrupado entonces por ejemplo en este caso yo necesito solamente esta mariposa que es la más bonita acá entonces lo que hago es darle desagrupar objetos y me los desagrupa entonces ya tengo por separado voy a sacar esta mariposa acá y la separado del grupo y ya está de acá pues si las necesitas quiero utilizar las utilizó por ejemplo eso también está bonita y ya tengo las dos mariposas totalmente vectorizadas entonces en el caso de que vean en estos detalles que están acá de la gota de agua de la de la marca pues de la de la imagen que descargamos si muchas tienen gota de agua otra no entonces lo que hay que hacer en este caso para quitarlas y para arreglarlas es lo siguiente vamos a trabajar solamente con esta de acá para que ustedes vean cómo pueden quitar la gota de agua para que obviamente en nuestro grabado no salga un corte acá porque si la seleccionamos y le damos solamente líneas de perfil y le vaciamos vemos que las líneas acá nos van a hacer cortes todo esto está separado porque lo tenemos desagrupado sí entonces lo que vamos a hacer aquí también tenemos nos damos cuenta que la niña está un poco más oscura normal es porque está doble entonces hay que tener en cuenta estos pequeños detalles que obviamente la imagen sale totalmente lista pero hay que corregirla en algunos aspectos como por ejemplo en este caso que está la gota de agua y en este caso que está también la gota de agua listo si eliminamos esto nos damos cuenta que estos son independientes de lo que hacemos es seleccionar perdón seleccionamos las goticas de agua y le damos en suprimir y arreglamos con esta herramienta acá y podemos ir arreglando poco a poco y quitando las cositas que nos sirven esa es una acción vamos a devolvernos la otra acción es la siguiente vamos a seleccionar estas cositas esta pieza y le damos a dar en soldar y no los otros si aquí también hagamos lo vemos seleccionamos estas y seleccionamos la otra pieza vemos que seleccionamos solamente estas piezas y le damos en soldar aquí lo que hace es soldar una simplemente no las une vemos que el resultado es un poco brusco porque nos deja como picos y ángulos que se van a notar en el corte dependiendo del material que vayan a utilizar por ejemplo si van a cortar esta mariposa en papel este corte se va a notar mucho porque queda un poquito feo entonces para suavizarlo seleccionamos la pieza nos vamos a esta herramienta herramienta de forma y vemos que nos salen unos puntos de forma simplemente lo que hacemos es seleccionar y lo borramos y vemos que la curva se va suavizando vamos borrando los puntos que nos hagan una curvatura fea hasta que ya nos quede totalmente liso el diseño vale vamos a modificar por acá también que está feo seleccionamos los puntos que están feos le eliminamos y vemos que la curva ya nos queda totalmente suavizada seleccionamos acá hay que tener en cuenta que cuando borremos nos damos cuenta que si borramos puntos la curva cambia cambia como de forma si se dan cuenta tiene como está si los eliminamos cambia de forma si no les interesa eso lo pueden hacer así hacer así hacer así pero si les interesa la forma correcta entonces tienen que ir borrando punto por punto hasta que no les transforme la imagen porque este punto acá por ejemplo es importante si vieron que yo borré estos dos y la forma no cambió tanto pero si yo borro este ya la curva se me cambia entonces hay que ir borrando punto por punto tratando de que no se me deforme mucho la figura que voy a usar si la quiero usar así pues obviamente es importante mantener las las formas del dibujo original listo vamos a arreglar acá aquí nos damos cuenta que está sobre montado simplemente lo seleccionamos lo eliminamos vamos mirando que otras curvas están montadas está bien está acá está un poco más oscura está montada y vemos que ésta es tan sencillo si aquí vemos otro detalle yo también de la gota de agua lo seleccionamos le damos eliminar y corregimos con la forma de acá o como les expliqué normalmente simplemente seleccionar esta parte y esta parte a ver si nos resulta le damos en soldar aquí no lo solda listo luego lo seleccionamos de nuevo le damos en forma y quitamos estos punticos que nos quedan ángulos feos listo entonces vemos que nuestra mariposa seleccionamos toda le damos relleno le quitamos los bordes y ya en este caso nuestra mariposa estaría lista para grabar si esta mariposa es un diseño que se puede cortar pero yo diría que sin estas 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 cositas porque son delgaditas para grabar si quería muy bien si las antenitas de la mariposa son muy delgadas si seleccionamos para cortar cogemos los bordes quitamos el relleno y vemos que esto es muy delgadito y se nos va a mover se nos va a cortar y se nos va a partir el material si pero para grabar este diseño quería muy bien vemos que seleccionamos una parte está todo separado si damos control z para volvernos para agruparlo simplemente lo seleccionamos todo y le damos en aquí agrupar y listo entonces ya tenemos nuestro objeto desde donde lo cojamos ya está totalmente unido y lo podemos poner donde queramos y ya ya jugamos con la medida del diseño si queremos un diseño más grande lo agrandamos desde este punto o si tenemos medidas específicas simplemente miramos que la mariposa cambie 64 x 68 le podemos bloquear aquí la proporción y cambiamos por ejemplo la media de ancho que sea de 100 y automáticamente nos cambia la medida también de la altura proporcionalmente porque tiene aquí el candadito si no tiene candadito y le ponemos acá 50 nos va a cambiar como pueden ver solamente la media de la anchura listo entonces tiene que tener en cuenta este este está bloque el bloqueo de proporción damos control z y ya tenemos nuestra mariposa lista para utilizar en el corte y grado láser y es la forma más sencilla de vectorizar obviamente que tiene cientos parámetros pendientes que nuestras imágenes siempre sean imágenes grandes y no hay imágenes pequeñas porque si cogemos en imágenes pequeñas vamos a mirar cómo queda no sea cualquier tamaño entonces por ejemplo esta esta mariposa es de 400 x 280 muy pequeña estas por mil si nos puede servir vamos a buscar una una pequeña por ejemplo esta imagen no nos serviría de nada vamos a descargarla para que ustedes vean ver la imagen veamos entonces esta nos puede servir vamos a ver si nos queda bien el detalle le damos en guardar imagen le ponemos 002 puede ser le damos en guardar aquí le arrastramos a nuestro y vemos que es que la medida es muy chiquitica si le damos vectorizar contorno clip park ahí no lo hace automáticamente y vemos que el detalle es muy difícil algunos detalles se pierden bastante si si ya los modificamos como hicimos anteriormente ya nos queda muy muy pixelado nuestra imagen de aquí se pueden rescatar ciertas cositas pero es más complicado trabajarlo con imágenes pequeñas aunque el programa de cobre el hacer no vectoriza muy bien las imágenes por ejemplo esta imagen pues se puede salvar algunas cositas por ejemplo los 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 perfiles de la mariposa si le quitamos detalle poco más detalle si es mire los los perfiles los podemos salvar muy bien no los marca muy bien por ejemplo solamente necesitamos un perfil de la mariposa está bien acá con un pequeño detalle que se puede corregir está también son detalles que se pueden corregir pero los perfiles nos sirven ya por ejemplo éstas y queremos que las líneas internas nos queden bien vamos a acercarnos acá ya el detalle interno tienen un poco más de errores pero también se puede rescatar listo entonces ya saben simplemente separar desagrupa y tienen sus mariposas individuales para trabajar en cada una de ellas es muy sencilla la actualización en esta en es así como yo les explico y pueden utilizar muchísimas imágenes dentro de google que tienen muchísimas imágenes en blanco y negro para que ustedes puedan trabajar flores mariposas perros gatos lo que sea listo entonces nada voy a dejar el video hasta acá espero les haya gustado el video tutorial de vectorizar imágenes que lo hayan entendido pueden seguir el paso a paso y si tiene alguna duda ya saben lo pueden dejar en comentarios como siempre si necesitan algún tipo de asesoría me pueden escribir al whatsapp obviamente la asesoría va a tener un costo pero el costo va a ser bajo de 10 20 hasta 30 dólares por cualquier duda que tengan si es que ya he recibido muchas consultas dentro de whatsapp y como ustedes saben pues el tiempo de las personas vale bastante y pues ya me está generando mucho tiempo el explicarle a ustedes vía whatsapp entonces les voy a empezar a cobrar pero obviamente un servicio muy económico normalmente personalizado aquí en colombia se cobra más o menos entre 80 mil y 100 mil pesos por revisar las máquinas entonces cobrarles a ustedes por ayudarles vía whatsapp cobrarles 10 20 dólares realmente es muy barato y les va a quitar y evitar muchos dolores de cabeza listo entonces nada un saludo para todos como siempre suscribanse al canal vemos que vamos creciendo poco a poco dice que este este vídeo le ayuda a ustedes muchísimo es una herramienta para que ustedes puedan corregir ciertos errores pequeñitos que a veces no saben cómo manejar y que aprendamos pues un poco más respecto al corte y grado de láser listo como siempre me despido ustedes recordando que somos láser arte colombia mi nombre es diego y hasta un nuevo vídeo chao chao chau